La Paz La Paz La Paz La Paz Yo reconozco una casa donde espantan Que les parece si vamos a ver que se espantan No Creo que no No es buena idea No! nada de miedo ni nada de eso Vamos, hombre, ¿qué tiene? No creo que espanten, al cabo, no creo que espanten, vamos. ¿Está muy lejos? No, no está tan lejos, está cerca. Es más, ya ven, está cerca, estamos. Vamos. De hecho, vamos, llegando, mira. Ahí viene la estima, esa es la casa. Esta es la casa de un tío mío y dicen que ahí espantan durante muchos años. ¿Qué les parece si entramos? ¿En esta casa? ¿De verdad? Sí. Aquí espantan, aunque se ve que no, pero ¿escalamos o qué? Vamos, vamos, vamos. No hay luz, no hay luz. No hay luz ahí adentro, no. Sí, para que vean yo traigo una linterna en mi cerebro. ¿Vamos o qué? Sí, vamos. Vamos, vamos, a ver. Bueno, aquí. A ver, pues, vamos a abrir. Mira. Vamos, ¿qué tal? Así. Pues aquí está el brazo en el primer pisote de saber que tengo el primer tipo. Ay, parés, yo digo. Ay, parés, yo iba a mostrar. No, no importa. Ay, parés. No, no. No. Yo digo que no espantan. ¡Ajú, güey! Es tiempo. Es tiempo de espantar. No, como para se afrontar. No, porque sus destructor son difíciles. Necesita una resa ahorita, necesito una vuelta para poner piso aquí. Nos vemos que hay. Pues vamos para arriba, anda a ver qué pedo. Acá arriba es más a la segunda, ¿verdad? Segundo. ¿Segundo? Tiene espanta. Sí, es cierto. No sé si sea cierto. Tiene espirado. Tiene espirado. Tiene espirado. Tiene espirado. Si, no me gusta. Tiene espirado. Tiene espirado, ¿no? Vamos por aquí, eh. Pues hay que hacer una fogata porque aquí dicen que espaldan hasta las 3. Ustedes hay que esperar un rato, ¿no? A ver qué pedo. ¿Aguantan o qué? Sí. Árrele, pues. Ah, qué leños. ¿Alguien trae un escendedor? ¿Qué es esto? ¿Esto no es? Me presta la linterna, voy a buscar. ¿Esto no es? Te regreso tu teléfono. Estas pedido para atrás. Guau, si sabes de hacer lumbre. Déjame ver si agarra. ¿Y qué tienen planeado para hacer en esta Navidad? No sé, una fiesta, algo para empezar la noche. No sé, nosotros sabemos que no tenemos nada. ¿No? ¿Tú, Cruz? Pues yo estaba planeando pasarme en mi casa un rato con mi familia, pero después pensaba irme con los compas, pero no hemos planeado. Pues si quieres ir a caerle a mi casa, caigan de todos, ahí van a llegar toda la banda. No busco más, contigo me voy. No, sí, en serio. Sí iba a caer toda la bandida. Estaba divertido ese día. Pues ya son las 3, ¿no? Ya. Dicen por aquí, me contó mi tía, verdad, que aquí a las 3 era la hora en la que espantaban. En el cuarto de hasta allá abajo es en el que, según, dicen que ahí está enterrada la persona. Y dicen que espantan. No lo creo, pero dicen que... Pero pues hay que averiguarlo, ¿no? Hay que calarle, ya que estamos aquí. No quiero creer nada. Pero dicen que nada más es de, tiene que ir a uno por uno, o sea, ¿voy yo primero o qué? Eres el puntero, eres el bueno. Árrele, pues, ahí deje, pero me da miedo, güey. Ya, hombre. Tú eres el que... Nosotros te seguimos. Sí. Tú nos trajiste aquí, ¿no, hombre? Pero bueno. Ser valiente. No. No. Sí. ¿Qué lieu están? Si les dije que aparecía aquí arriba. ¡ Aaah, sí es cierto! ¿Para qué se espantan de? Aparece de la nave Está chido, la neta está chido Bajar para allá abajo En las escaleras Está perrosísimo Orale, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Orale! ¡Ay, no es fantasía! ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? Sí, es cierto, se siente chido Yo quiero ir ¿Me vas? ¿Me das permiso? ¡Oye! ¿Otra vez ese grito? ¡Ya, en serio! ¡Ya, en serio! No que no me creen que aquí espantan Y que acá de reto... ¡Ya, en serio! ¡Ya, deja de mirar! Pues voy, ¿ahora yo no? Creo que ahora me falta Sí, va, el último A ver, ¿qué? Se me hace que me están choreando No, de verdad Ya no más faltas tú, Shirley ¡Va! 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 ¡Que no te agarre el miedo! ¡Va! ¡Ay! ¡Decidida! ¡No, güey! Ya está haciendo mucho frío ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pega acá el frillecito, güey! ¡Oh! ¡Dáñame! Y, pues, la verdad, ¿no? Creo que la leña ya se está acabando Sí ¿No te iba a gustar más? No, pero ya no hay No más era eso Nada, nada ¿Ya era nada? Nada Bueno, ok, ya se está tardando en regresar Sí, güey Nos regresamos rápido Ah, pero no nos quiere Se quiere cobrar los grinos No se quiere cobrar Sí, nos quiere espantar Sí ¡Ah! ¡No puedo! ¿Qué fue eso? ¡No manches! Hay que ir a ver Vamos a checar a ver No mames ¿Qué puedo? ¡Chirley! ¡Chirley! ¡Eh! 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 ¡Aforo de la luz! ¡No mames! A ver, vamos pues para ver ¿Qué te pasa? ¡Chirley! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chirley! ¡Nos está va chorreando! ¡Ay! ¡Ya déjale bromear, Chirley! ¡Chirley! ¡Me encanta que la trabajo no está bien! ¡Esa bromeita está muy burla! ¡Ah! ¡Esa verga! ¡Chirley! ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Ya! 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 ¡Chirley! ¡Esa broma ya no! ¡Chirley! 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 ¡En serio, Chirley! ¡Ya! ¡Ven! ¡No es gracioso! ¡Chirley! ¡No cae nada! ¡Aca hay un cuarto! ¡Pírate! ¡No, no cae nada! ¡Ella nos quiere espantar! ¡No hay tampoco de yo! ¡No hay nada! ¡Chirley! 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 ¡Ya no hubiera habitado! ¡Vamos así! ¡Chirley! ¡No estás allá arriba! ¡Ya, Chirley! ¡En serio, tengo miedo! ¡No es agradable, Chirley! ¡Chirley! ¡No me lo abren! ¡Ah! 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 ¡Gracias!